Con Eric Magaña, encuentra los tesoros de la historia en Rock Collection 91.5 FM. Y el día de hoy tenemos un programazo de rechupete. Pero antes de iniciar, me gustaría agradecerle al señor Minotaurus por estar ahí en la consola, mi hermano. Gracias, gracias por apoyarnos. Aquí poniendo la musiquita sabrosona. Y el día de hoy vamos a platicar de una de las bandas, híjole, sí lo voy a decir. Es la más importante, la más grande que ha dado Inglaterra y que marcó un antes y un después en el rock, en el pop. Digo, fue un laboratorio. Cada vez que se metían a un estudio de grabación era un laboratorio porque se metían a experimentar, hacer, deshacer. Innovaron en muchísimas cosas. Y vamos a platicar de los Beatles. Hay un antes y un después de ellos, de su llegada. Pero no estoy solo para platicar acerca de ellos. Me traje a una experta. Sí, sí es experta. ¿Por qué? Porque aquí ya, ¿cómo no? Sí, me he dicho que no, pero es que es humildad que la caracteriza. Amiga, Karen Escamilla. Ella estuvo en el espacio que aquí teníamos de la Casa del Escarabajo, que era un programa especializado en Beatles y pues tú estuviste ahí conduciendo, mi estimada Karen. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Eric, querido. Gracias a ti. Pues sí, aquí estuve un ratote de tiempo, principalmente en Zona 3. Primero fue AAA, después Zona 3 en el 91.5 de FM. Y posteriormente pues me dieron la oportunidad de estar un día a la semana con Las Complacencias en la Casa del Escarabajo, donde hablábamos de todos los Beatles, ¿no? Y aparte era muy bonito porque estaba la participación del público, conocedor, quiero decirlo, porque... Aquí saben, ¿eh? Saben bien, ¿eh? Sí, saben bien. Y además te dejaban con datos acá como muy llegadores y que te clavabas más investigando. Y luego conocer esta parte de las historias de cada una de las canciones, por qué la estaban pidiendo, a quién se la querían mandar. Entonces sí creo que los Beatles marcó una etapa y seguirá marcando varias generaciones. No se quedó nada más en esta década del 60 al 69, sino que ha marcado a chavitos, a adultos, a personas que ya se nos adelantaron. Entonces creo que eso es lo bonito de la música. El otro día que compartía que me habías invitado a tu programa, al final de cuentas la música es la que nos va a salvar. Y así como decían los Beatles, al final lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor y creo que está inspirando muchísimo a varias generaciones, a varias personas, libros. Ha sido una marca completamente. Sí, es que digo, para mí marcaron un antes, un después. ¿Quieres ver qué tan importante es? Imagínate que no habían existido. ¿Qué pasa? Queda un huecote así en cuestión musical terrible. Claro. Ellos iniciando con algunas bases de algunos artistas que les latían mucho, como Elvis Presley, como Chuck Berry, que por ahí después se dio una colaboración bien interesante. Sí. Ya viste que si viene vestida de Yoko Ono. Eso te prometió y se cumplió. Que cante, ¿se acuerda usted cómo cantaba Yoko Ono? Así bien padre. Pues igual que expone piezas en museos, ¿eh? Creo que no. Mejor que se dedique a eso. Bueno, hay algo que sí yo le quiero destacar a Yoko Ono. Yoko. Paul McCartney, cada uno por sí solos es una industria, pero hizo un libro muy bonito que se llama, está bonito que no me acuerdo cómo se llama. No, pero es de una paloma blanca y hablaba de, lo hizo con Amnistía Internacional. Ok. Entonces, habla de la paz, de la paz mundial, de, está ilustrada, tiene ilustraciones tan bonitas y que creo que al final de cuentas, esa es la parte en la que estás educando a nuevas generaciones. De la importancia de la paz, de darle una oportunidad al amor, a la paz. Entonces, fue un gran trabajo en colaboración, pero digo, no hay que quitarle su mérito de que destruyó a los virus. No, de que cantaba bien feo y que expone terriblemente mal, pero, bueno, ahí tiene una palomita aún. Si no, ahorita le marcamos a Chuck Berry para que nos comente su opinión. Sí, 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 ojalá pronto puedas poner esa bonita pieza al aire. Sí, digo, para aquellos que no han visto, creo que por allá al que le gusta el rock o los Beatles, hay un video donde que Yoko hace unos coros, pero está gritando. Entonces, Chuck Berry pones la cara así de, ay, joder, la chintola, ¿qué está haciendo esta mujer? Y el ingeniero de sonido, bastante brillante, bastante eficaz, le cierra el micrófono y se acabó el problema de Yoko. Creo que pasaría lo mismo si ahorita el minotauro nos bajaron, como de, ay, no, ya cantaron, ya, ya me aburrieron. El que sí. Sí, ahorita nuestro ingeniero de audio nos va a estar poniendo el dedo. No, no se creen. La verdad es que sí, esto que comentas sobre el impacto, ¿no?, de una Yoko Ono en las nuevas generaciones. El tema que yo vengo hoy proponiéndote es la influencia de las mujeres en la vida o en la música de los Beatles, ¿no? Hay cientos de documentales donde se habla de la secretaria que se convirtió, que era una fanática que las veía tocar en la, en The Cavern Club. Y que finalmente, como ella representó, era uña y mugre de cada uno de los integrantes. Se encargaba de, eh, organizar a, a las, eh, fans, a los fans en, contestarles en aquellos tiempos donde les escribían una cartita y tenían que responderles. Y, y donde quizás ellos, por estar tan jóvenes, quizás, después de, primero fueron The Quarrymen y después de Beatles, como que no me dían ese impacto. Estaban chavitos y decían, ay, pues, X, no. Pues es que imagínate, tan joven y ya tienes éxito, dinero, fama, mujeres, tienes todo. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo lo manejas? Entonces, a veces, eh, podríamos minimizar la labor, ¿no?, de una secretaria o de una asistente. Que, no, va más allá y, y ella se convirtió en, hay documentales de esta persona y la entrevistan y, no, es que yo estuve cuando pasó esto y esto y esto. Yo no les quiero contar porque al final de cuentas creo que cada, y se termina en que, no, cada documental tiene una pieza que te va enganchando a otra y la verdad es que yo sí estoy en contra, particularmente de contar, eh, que de qué trata un documental. Porque es eso, ¿no? Te descubres algunas cosas que no te encantan tanto, otras que dices, bueno, tal vez yo estaba mal y el Paul McCartney estaba bien, John Lennon quizás no. Pero esta imagen de la mujer creo que representa bastante en su música. Que para John Lennon, la mujer, híjole, está ultra mega recontramarcadísimo por todos los elementos, por todas las figuras, este, femeninas que lo, que lo rodean y que no lo rodean. Porque desde que era chavito que lo abandona el papá y la mamá, desde ahí comienza una especie de, de pleito que tiene Lennon con, con la vida, con la figura materna, con querer recuperar y a su madre la pierde dos veces. Exacto, a los cinco años, cuando la dejan, lo dejan al cuidado de su tía Mimi, hermana de su, otra figura, su mamá Julia, y tanto, bueno, que le pone a su hijo Julian, a su hijo varón, es el nombre de, de niño, pero el de la, el de la mamá. Y después la vuelve a perder cuando un policía, pues en estado etílico, de debilidad, la atropella y dice, por fin yo ya había logrado una conexión y decir, bueno, este, estoy entendiendo de que ella me quiso como pudo y con las herramientas que tenía. Entonces, creo que a lo largo de la, de su vida empieza a arrastrar todo este tipo de problemas y lo lleva a sus relaciones, lo lleva a su música, lo lleva. Su manera de ser. Su manera de ser. Entonces, eh, las primeras canciones podrían ser un poco, hasta incluso sus amistades, ¿no? Porque algo que también lo conecta con una pieza fundamental de los Beatles es un Paul McCartney. Entonces, Paul McCartney ahorita antes. Sí, ahorita lo, lo platicábamos, que, que fue como la parte que los empezó como a, a unir, ¿no? Porque Paul, eh, pierde su mamá dos años antes, creo, después de. A los quince. Después de, eh, de Lenon, pues después dos años pierde a, a su madre también. Y es como un elemento que los empieza a unir, ¿no? Ese, ese dolor que traen, que empiezan a construir. Y, y esa personalidad de, 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 de John. Arrebatada, ¿no? Tan desafiante. Sí. Siempre tenía algún problema con la, con la autoridad, ¿eh? Y justo ahorita que, antes de entrar al aire que platicábamos, ¿no? De, por ejemplo, un Yesterday o Let It Be, que Paul McCartney, bueno, tiene estos encuentros, eh, bonitos con, con su mamá y con esta parte de cuando, eh, un ser querido no, nos deja en este plano. ¿No? Y John Lennon, que estaba en la misma situación, lo ningunea y lo pelucea de, tipo el uno más, ¿no? De que nadie brilla más que yo y, ay, no, creo que no se le ocurrió así, eh. Creo que no era su mamá. Creo que era, este, no sé, la señora de, el corte, que le cortaba el cabello. O sea, esta manera siempre de desafiar, de desacreditar y, bueno, eh, la música es lo que los une, pero también historias en común y que creo que también a veces lo que te choca te checa, ¿no? Karen, vamos a ir a la pausa escuchando una canción que nos sugeriste. Ay, sí. Let It Be. ¿Por qué no escuchar a Let It Be? Let It Be, fíjate, para mí es muy importante, pero también, eh, creo yo, para un Paul McCartney. Ok, eh, ¿qué pasa con Let It Be? En esta figura de, de las mamás, bueno, la mamá es la mamá y, y representa muchas cosas para, eh, para nosotros, ¿no? Entonces, eh, Let It Be surge como parte de un sueño que tuvo una noche, bueno, supongo que fue una noche, ¿verdad? No, sí, fue una noche, eh, Paul McCartney. Ya la está componiendo, ¿no? Ya, sí, no, no, pero que fue una tarde de verano, ¿no? Este, no, este, fue una noche, eh, en la que él tiene un sueño, su mamá, como sabemos, y ahorita lo mencionábamos, falleció, eh, de un cáncer, cuando él era muy chiquito, eh, o en la plena adolescencia, entonces, cuando él siente que no, que no, como que las cosas no están fluyendo, que esto no va bien, lo que hace él, eh, bueno, sueña que su mamá se llama, se llamaba Mary, y también tiene una connotación, pues, este, pues, eh, espiritual, ¿no? Dice, Mother Mary, eh, mi mamá María, viene a mí, y me susurra palabras de aliento, diciendo, ¿sabes qué? Deja que todo fluya, todo eventualmente va a suceder, y bueno, eh, las personas que hemos perdido a nuestra mamá, que también se la dedicó hasta el cielo, pues, bueno, finalmente, ahí están ellas, y nos dicen, deja que suceda, eh, hija, hijo, todo va a pasar, todo va a pasar, y las mamás siempre están, entonces, eh, podrá faltarnos todo, menos una mamá, entonces, ahí está para Paul McCartney, el significado de un Let It Be, así que yo también hago la invitación de que dejemos que las cosas sucedan, las personas que se nos adelantan en el camino, ahí están, y por eso es tan especial esta canción para mí, porque si ella estuviera aquí, me diría lo mismo, deja que pase, deja que pase, deja de tener ansiedad, Karen. Y lo está, y lo está, siempre en el recuerdo, en el corazón, ahí los lleva uno. Así es. Vamos a escuchar Let It Be, de los Beatles, y regresamos a Rock Collection. ¡Yay! Claro que para el Halloween, pero para el Halloween sí. Entonces, este, creo que por ahí va la idea de los Beatles, que nada más en nueve años en activo como de Beatles, fueron una bomba, y canciones que ahora salen, por ejemplo, una de Metric, esta banda, creo, me parece que es estadounidense, menciona quién es, así, en las letras, en los lyrics, quién es mejor, los Beatles o los Rolling Stones, que también es la... Que siempre, siempre hubo ese play-to, fíjate, entre Beatles y Rolling Stones, que quién eran los mejores. ¿Quiénes eran los mejores, segundo? Pero yo, yo, no, pues los Beatles, para mí siempre los Stones, sí me gustan, pero no soy tan, tan, tan fan de, de los Stones, y yo siento que ese play-to más bien fue, este... ¿Mercadotecnia? Sí, fue mercadotecnia, para ir, este, subiéndole de importancia a los Stones, que no la necesitan, porque es una gran banda. Sí, no, y aparte, creo que son como los hijos, ¿no? Yo no tengo hijos, pero dicen, ¿a quién quieres más? No, pues a ninguno, o sea, a nadie, a ninguno, porque los dos son muy diferentes. Entonces, yo los he visto, he tenido la oportunidad, no, a los Beatles en conjunto, a los cuatro, pues, pero he podido ver a Ringo, he podido ver a Paul McCartney, he podido ver a los Rolling Stones en vivo, y son diametralmente distintos, no, no hay una manera en que tú digas, ah, bueno, sí se parecen, tal vez por las épocas en las que coincidieron, pero es un Mick Jagger y se mueve de locura. Todavía se mueve. Me truenan la rodilla a estas alturas, que tengo poquitos más de 30, y a él, uh, bailando, un Paul McCartney, tocando perfectamente el ukelele, perfectamente con su manita izquierda, su guitarra, un showman, no, creo que no. ¿A cuál concierto fuiste de Paul McCartney? El de Paul McCartney fue en el 2017, después de este terremoto que hubo el 19 de septiembre. Ok. Y aparte fue un concierto muy emotivo, fui con mi mamacita chula, y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo, porque fue muy emotivo en primer lugar, sí, por estar viendo Paul McCartney con alguien tan importante para mí, pero también acaba de pasar todo este tema del terremoto, las fibras estaban muy sensibles, entonces, ay, todavía me acuerdo, se me pone la piel chinita, ya tengo videos, te los voy a compartir, y prendían las luces del celular, y levantaban el puño, como cuando hacían de que encontraban a una persona y que levantaban el puño para guardar silencio, tan bonito, entonces, y también hacía una labor fundamental por Paul McCartney, porque decía, la verdad es que sí me la pensé de venir a hacer esto, pero creo que, volvemos, la música es el camino, ¿no? Sí. Y fue muy bonito ese concierto, en 2012 yo no pude ir, pero es garantía un Paul McCartney. Ringo vino en 2013, en noviembre, me parece, 6 de noviembre. Pero fíjate que Ringo no tiene tan, su catálogo solista no está tan rico. No, y tampoco con los virulos. Pues sí. Se concluye el tema, gracias. No, ya no, no lo acabamos. Sí, ya, ya. El que sigue, ¿no? Siguiente. Karen, ahorita vamos a ir a pausa, escuchando otra canción que nos vas a sugerir. Ok. En este caso es Mother. Mother, 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 sí. Mother. Bueno, volvemos a este tema de la importancia de las mamashis, de las mamás en nuestra existencia, y ya lo platicábamos en su momento de un Paul McCartney, ahora de John Lennon, esta canción que le dedica a Julia, que si nos ponemos a revisar un poquito más como la letra de la canción, pues sí le canta un tiro a su mamá, ¿no? De la que dice, oye, pues sí estuviste, pero no me estuviste, y me dejaste, pero te reencontré. Sí, estaba molesto. Que en la que también yo creo que nos ocurre a las personas que vivimos un duelo tan importante cuando, cuando, no, cuando perdemos, porque no se pierden, cuando, cuando trascienden. Cuando trascienden, exactamente, cuando van al cielo las mamás, que yo lo creo así, pues como, como esta, como esta discusión de, Chin, tú tienes que estar conmigo, ¿no? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué no? No estuviste, pero sí estuviste. Estoy casi segura que una Julia no fue, hizo lo que pudo con lo que tenía. Entonces, seguramente le costó muchísimo trabajo dejar a su hijo con Mimi. Entonces, y que también Mimi representa una cosa impresionante para él y que también lo llega a plasmar en otra de sus canciones, pero yo veo más esta canción de Mother, ustedes me lo dirán a través de su WhatsApp o en la comunicación que ustedes prefieran, que tal vez era esta parte del duelo en la que estás en negación, en enojo, en tratar de aceptarlo, porque superarlo nunca vas a poder. Entonces, esta canción para mí de John Lennon, Mother, pues seguramente hizo una catarsis y vale la pena escucharla y disfrutarla. Muy bien, señoras, vamos a escuchar Mother de el señor John Lennon y regresamos a Recollection. ¡Yay! Estamos de regreso en Recollection, platicando con mi amiga Karen Escamilla, de los Beatles, los más grandes, señores, los más grandes, ¿cómo ven? No, no es cierto. Digo, yo sí pienso que son los más grandes, a lo mejor a usted, a usted va a decir, no, pues no, y se comunica Jacob López y dice, buenas tardes, los Beatles marcaron mucho mi vida en la música, por ejemplo, In My Life, Something, Free as a Bird, saludos. Qué padre programa, felicidades, muchísimas gracias, mi estimado Jacob, por estarnos escuchando y ustedes también son parte importante. Y dice que tiene algunas grabaciones de ocho tracks. ¡Uy, ocho tracks, mi hermano! ¡Qué bonito! Vinilos y de las cintas grandes que meredó mi papá, de ellos, cintas grandes, de los de carretito, dices, y dice que suenan padrísimo. Yo, fíjate que casualmente, te voy a contar ahorita algo que anduve haciendo. Cuéntanos todo, por favor, y exagera. Cuéntanos todo. Como Mero Simpson, ¿verdad? Uy, y march. Hace dos semanas, yo me contacté con una persona que iba a sacar una colección de viniles. Lamentablemente, el esposo de ella falleció hace diez años y tenía una colección, híjole, bastante preciosa de discos de vinil y lo que más coleccionaba eran Beatles. Pero acá lo padre de esta colección es que este cuate era muy detallista, muy cuidadoso con sus discos. Entonces, él cuando iba a alguna tienda a comprar, a discotecas Aguilar, las Extint, todas las que te voy a decir ya, pues, pasaron a otro lado. La Manzana Verde. Uy, La Manzana Verde. Todo ese tipo de tiendas, él compraba sus discos, les dejaba el celofán, ni siquiera se los quitaba, y con la nota de compra que decía de ciento cuarenta mil pesos, la guardaba ahí. O si pasaba algo interesante, porque también me salió un disco de Queen, que trae un recorte del día que muere Freddie Mercury. Este cuate tiene una colección. Sí. Fue diciembre, ah, pues fue el Mercury. Sí, diciembre de 92, 91. Cuatro, veinticinco de diciembre de 91. No, fue después del Día Mundial del Sida, ¿no? Después de que anunció. Ajá, después de Cuánta Nueva Condición. No, entonces va a ser como el 2 de diciembre. Ahorita mismo, mientras tú sigas contando, te lo digo. Bueno, el chiste es que salieron un puño de discos de los Beatles, con las características que te digo, ahorita me hiciste que me acordara de tú que tienes tu colección de vinilos que te heredó tu papá, y yo me quedé con un puñote, digo, empecé a agarrar ahí a destajo, salían los pósters, que es una cosa bien difícil de encontrar en los discos de vinil, porque la gente los pegaba o los pegábamos, y bien gracias, ya después se desechaban. Este cuate ahí tenía los pósters promocionales, volantes de las promociones de la venta de los discos. Está increíble esa colección que por ahí me tocó rescatar algunas cositas. Y es que antes hacían diferentes insumos, que la verdad valían muchísimo la pena, por ejemplo eso, ¿no? De que guardabas el ticket. Ahora ya todo es, ah, electrónico, y si te lo dan, pues bien, ¿no? Ahora todo lo compras por esta tienda grandísima de paquetería, por diferentes plataformas. Entonces lo bonito creo que es como los libros a veces, de que, ah, pues, ¿qué cambia un dispositivo electrónico a un libro físico? El aroma, el aroma al libro. Sí, el tenerlo. O sea, este ecosistema, esta atmósfera completa que te brinda tu banda favorita, lo que más disfrutas hacer ya es ganancia. Entonces a veces uno podría pensar, ay, lo están guardando para venderlo y hacerlo negocio, ¿no? En realidad lo disfruto un montón. Yo tengo unas aretes de John Lennon vestido de blanco cuando hace esta foto con Yoko, ¿no? Ya ves que está como con un traje blanco, ¿no? Y con la greñita así. De look de como Jesucristo parecía. Y los tengo, ¿a qué me van a servir? Ni me los pongo. Pero están muy bonitos. Sí. Entonces ya todo esto que él se dedicó en vida a hacer y darle detalle, cuidado, amor, la verdad. Es una inversión, pero no todas las inversiones son económicas, sino son inversiones para el alma. Hoy yo vengo muy espiritual. Muy filosófico. Está bien, está bien. Eso se trata aquí de echar buena vibra y cotorreo. Nos manda... Ay, no nos pusiste tu nombre. Terminación 8529 dice, Los Beatles es la banda más exitosa de todos los tiempos. Son las bases de la música moderna y aunque muchos metaleros o heavy metal no les guste, pues ellos fueron el comienzo de todos estos movimientos. Lo bueno no pasa de moda y por eso siguen vigentes. Sí. Y seguirán, yo creo que hasta que se muera el último cristiano aquí en el planeta. Sí. Los Beatles van a seguir vigentes. Y es que ahorita, no sé, este fenómeno... Por las redes, por las plataformas, por todo, cómo nos llueven de canciones. Entonces, como que las dijeras en friega. Y antes era todo un evento que fuera a sacar a alguien un disco. O que se hicieran largas filas ahí en las disqueras o en estas... Bueno, sí, como estas casas de música y que ibas a buscar... Yo me acuerdo de los discos de Britney Spears, de los Backstreet Boys. Y ahora, ¿quién es una Britney Spears? O sea, ahora la consumimos, sí, a través de Instagram, de lo que pasa con el... Sí, con el papá, con la pareja, cómo vive su día a día, pero... Sí, Britney se convirtió en un chisme. Ajá, se convirtió en un chisme, exacto. Lamentablemente. Pero ahora este regreso, por ejemplo, de los Backstreet Boys o de un NSYNC, o estos grupos que en su momento, de los noventa, que fueron como más comerciales, porque todavía un Michael Jackson no era tanto así. Era así comercial, pues, pero no a manera de... Lo que voy a decir es de ser tan efímeros a veces, ¿no? O sea, tan plástico. O nada plástico, él. Pero con los Backstreet Boys... No es un peso pesado. Michael Jackson es un peso pesado. Ahora, por ejemplo, si se han reunido los Backstreet Boys que quieren hacer algo, les cuesta el triple de trabajo, de esfuerzo, encajar, porque ya es esta ola, ¿no?, de TikTok, Instagram, que 20 segundos tienes para atrapar, y si no, pues, te da el siguiente año y a ver si te pega algo y ya con tu edad, ¿no? Es desechable. La música parece, pues, pero parece desechable. Te la devoras rápido y que sigue, ¿no? Por la plataforma que tú puedas traer en celular, puedes escuchar a alguien de China, de la India, de Corea, de México, Y que son propuestas muy buenas. San Juan, de donde tú quieras. Son propuestas muy buenas. Sí. Pero está siendo bombardeado por todo. Entonces, a la vez, a veces no tienes nada. Exacto, exacto. Karen, vamos a hacer una pequeña pausa escuchando a los Beatles con All You Need Is Love. Es lo único que necesitamos, amor. Ajá, ese es el camino. Regresamos a Rock Collection. CoFM. Estamos de regreso en Rock Collection platicando de los Beatles. Nos manda mensaje Héctor González y dice, saludos a la cabina. La verdadera competencia de los Beatles fueron los Beach Boys, sobre todo su Pet Sounds en cuestión de creatividad. Brian Wilson sorprende a Lennon y McCartney. Pues, sí, digo, son buenos los Beach Boys, pero no han tenido el impacto que un Beatles. Es lo que te decía, si los quitamos de la historia, ¿qué pasa? A ver, que ahí dejo esto sobre la mesa, ¿no? Pero sí, también son buenos, tienen buenas rolitas. Martín Oropesa dice, los Beatles se sorprendieron del éxito que lograron, expresaron que se equivocaban a cada rato y la gente no lo notaba. Eso es un fanatismo radical generado por los medios. Martín Oropesa. Pues, es que es parte de la experimentación que tenían y casi a toda la gente le ha pasado. Digo, yo he visto conciertos de Kiss, del mismo Freddie Mercury, que a veces porque llegaba medio en estado de ebriedad, medio desentonaba, pero alcanzaba a componer así unos arreglos Freddie ahí al instante que, híjole, pero ahí es donde que está Amy Winehouse que también estaba toda out y seguía cantando, ¿no? Y nos manda mensajito, terminación 9649 dice, saludos acá en Escamilla, excelente programa, ya somos fans de los Beatles, atentamente sus padrinos, los míos o los de Karen, saludos, Luis Ángel Juárez dice, buenas tardes, no sé si han visto la película de Yesterday, en ella mencionan que la canción Yesterday es una de las más bonitas de los Beatles, pero la de Long and the Winning Road la hacen ver como la mejor de todas, ¿están de acuerdo en eso? híjole, pues es que es un punto también tenemos historias con Yesterday, ¿te acuerdas? Sí, sí, pero no están tan padre. Lo que pasa es que va muy de acorde a tu manera de ser, hay algunas canciones que concuerdan más con lo que estás viviendo, con tu forma de ser, entonces, a mí Yesterday se me hace una canción preciosa, pero me gusta ese lado tan raro de Lennon con la morsa, esto de All You Need Is Love, todo el ritmo. ¿Cómo experimentó tanto en tan poco tiempo? Sí. La verdad es que también falleció muy joven y dices, ay, cómo logró hacer tal o cual canción, digo, ahorita no quiero poner nombres, pero que te sorprendes y también que influye mucho tu estado anímico, entonces, también, ese es un bonus. Esa es otra situación. Karen, lamentablemente se nos está terminando el tiempo, ¿cómo podemos estar en contacto contigo para seguir cotorreando? Pues, pueden estar en contacto conmigo a través de Twitter y de Instagram, a través de arroba cada kilo pdpaolaescamilla con doblele, ahí estamos en contacto y también quiero mandar un saludo a todos mis amiguitos y amiguitas de cierto trenecito. A mí me pueden encontrar como Erick Bono, tanto en YouTube como en Facebook y nos manda un audio, no lo puedo poner todo mi hermano porque ya no nos alcanzó el tiempo, pero nos mandó un audio Víctor Cuevas de qué colaboración le hubiera escuchado a Karen escuchar de que hubiera hecho John Lennon con algún artista más reciente. Ah, decíamos con Amy Winehouse, creo que hubiera sido una mezcla medio rara porque tanto los Beatles como Amy Winehouse se inspiraron en una jazzista tan famosa como Nina Simone, entonces creo que ahí había como que ciertas coincidencias entre ellos. Sí, se hubiera estado de rechupete. A mí me encanta, ya saben que a mí me encanta YouTube, entonces con Bono hubiera también me hubiera encantado. Hijo payaso. Ay no, ya bueno, ya no. Paul sí lo hizo, cantaron Sargento Pimienta por ahí en el I-Bade del 2000 y cachito, ahí se la aventaron con YouTube. Creo que tiene un grupo muy selecto YouTube pero se respeta y ahí está. No bueno, yo decía. Señores, lamentablemente se nos terminó el tiempo, te quiero agradecer por habernos escuchado esta hora y recuerda que el domingo regresamos con más Recollection de 2 a 3 de la tarde. Muchísimas gracias por habernos sintonizado.